¿Qué frías son las mañanas en Ciudad Real? La neblina lo cubre todo. De puntos invisibles surgen las campanadas de la misa primera, los chirridos de portones que se abren, el jadeo de molinos que empiezan a trabajar. Envuelta en los pliegues de su chal negro, Modesta Gómez caminaba titiritando, se lo había advertido ya a su comadre, doña Águeda, la carnicera. Hola, ¿qué tal? Este texto es como comienza el cuento precisamente del hombre Modesta Gómez. Fue escrito por la escritora mexicana Rosario Castellanos. Esta escritora, en sus textos siempre vamos a ver reflejado que ella trata de mostrar esa desigualdad que hay en las clases sociales, trata de apoyar lo que es las y los indígenas que a veces no son valorados y también darle un valor mayor a la mujer dentro de la misma sociedad. Y este cuento específicamente refleja todo esto. Es increíble la forma tan magistral en que esta escritora nos hace sentir ese México de desigualdad. En esta historia donde el personaje Modesta Gómez, pues se ve que es mujer indígena y nos cuenta parte desde que ella era niña, que su familia para no tener que alimentar una boca más, pues la lleva a la casa grande. Y como ella va sintiéndose mejor en esa casa por las comodidades que en cierta forma se ve, se deslumbra por todo lo que haya en ella, a pesar de los malos tratos que ella recibe. Pero como que ella debe hacer alguna especie de comparación de donde se encuentra a donde pudiera encontrarse en ese momento si no estuviera ahí. Y por eso se siente pues como que feliz, que tuvo suerte. Pero va creciendo y ella, sus aspiraciones, empieza a imaginar qué opciones va a tener en este mundo, según la condición en la que ella se encuentra. Cuando ella llegó en esa casa, era la encargada de cuidar al niño de la familia. Y por el hecho de ser el único hombre varón de la familia, pues era el más consentido y era muy caprichoso. Y ella tenía que aguantarle todo. Entonces ahí vamos viendo toda esta desigualdad que sufre ella, simplemente por haber nacido indígena y haber nacido mujer. Pero cuando va creciendo, sus sueños, sus aspiraciones, las posibilidades que ella veía, le cambian radicalmente. Y esto también debido a Jorjito, el hijo, de sus patrones se pudiera decir. Y da un giro tremendo. Pero aún así, ella sigue buscando qué opciones tendrá. Los invito a que lo lean. Lo pueden descargar fácilmente o leerlo en línea. En internet lo pueden encontrar con mucha facilidad. Y a que descubran más textos de esta escritora, qué sensacional.